Con Yannick Enzosa, penetra a Francis, se encuentra con Pustoboy, vuelve sobre su paso, rompe... ¡Y dentro! ¡Matazo de Yannick Enzosa! ¡Que le ha hecho un póster alto al Pustoboy! ¡Matazo con McCarthy! Ya sabes, la ropa que he visto en la Unicaja, en Calle Granada número 4 o en McCarthy.com ¡Bien defendido ahí! ¡Tiene la mejor ropa! ¡Termina el primer cuarto con la última! ¡Suscríbete al canal!